Saludo para mi linda tierra, muy atento a todos mis paisanos Hoy le canto a un hombre no cualquiera, con orgullo lo fue un aldeano Y han mirado en mi río de piedra, de serrafal con sus hermanos Cantamos a mi abuelo querido, porque en vida nunca lo pudimos Para ti José de Jesús Gómez, recordamos con mucho cariño Y en el cielo que mi Dios te adore, dice María Germina Gómez Hombre luchador que lo dio todo, a su querida Sara Martínez Vente mi viejita yo te adoro, que lo nuestro nunca se termine Y aunque muerto no estaremos solos, porque en el cielo te amo a mi modo Jesús Gómez fue un hombre completo, en el campo y en la citricultura Claro que fue uno de los primeros, y siempre mantuvo su cultura Así decimos al mero mero, que fue agricultor de mucha altura Dice Telma, José y Marta Gómez, te extrañamos con mucha tristeza Sin delito que Dios te perdone, porque siempre debimos pureza Es orgullo que a ti te mencionen, mis abuelos fueron dos belleza Hombre luchador que lo dio todo, a su querida Sara Martínez Vente mi viejita yo te adoro, que lo nuestro nunca se termine Y aunque muerto no estaremos solos, porque en el cielo te amo a mi modo ¡Oh, oh, 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 oh!